Ya, hola amigos, buenas tardes, hola a todes. Este vídeo se va a tratar de cómo hacer cupcakes. Son mini queques que se hacen aquí, de esta media. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar son 175 gramos de margarina, 200 gramos de azúcar, tenemos ahí en una taza, 4 huevos, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 2,26 gramos de harina. Una media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 60 ml de leche entera, 60 ml, media nota de dulce de leche, que es el manjar. Con esto vamos a rellenar los cupcakes para que queden como manqueque de marinela. ¿Qué deseamos? Ahora vamos a ir al asunto. Necesitan un bol suficiente para que caigan los ingredientes, una batidora y claro, el molde de lata o de silicona que hoy en día hay de todas clases para los cupcakes. Lo genial de este es que se abre aquí. Se sale en esto para que no se queden pegados los cupcakes. Y allá vamos, pues. Ya, entonces partimos echándole los huevitos. Se echan los huevos enteros, no es necesario sacar de la yema, nada parecido. Se echan los huevos enteros. Ahora su bol, su puente, olla, con lo que tengan a la mano donde caigan los ingredientes. Ahí van los cuatro huevos. Después lo que vamos a echar es la margarina. ¿A temperatura ambiente? A temperatura ambiente, recuérdenlo. ¿Ya toca pelear? No tiene que estar helada porque va a costar molerla, batirla, va a estar dura. Usted sabe que puede confiar en mí en el huevo. Así como me confío en usted. A la final. Usted ya está posible. Siguiente paso es echar el azúcar. Un poquito. De a poquito la van echando. Y empiezan a batir. Un poquito. Un poquito. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y esos de ahí los vamos a rellenar cuando estemos listos, cocidos y salidos recién del horno ya, ahora lo que van a hacer van a, ya, entonces ahora lo que viene es llevar nuestros queridos cupcakes al horno el horno tiene que estar precalentado, 180 grados, lo normal, lo normal de siempre entonces estos van nuestros cupcakes y los llevan directamente al horno al hornito mágico, al hornito mágico allá vamos con nuestros allá abajo ya, ahora los vamos a llevar al horno van a ir en el hornito, recuerden que tiene que estar precalentado, 180 grados esta cocina es rápida, así que nosotros la dejamos 15 minutos en la de ustedes quizá tengan que dejarlo entre entre 20 y 25 como esta cocina es rápida en fin, ahí nos vemos en 15 o en 20 minutos más el resultado ya, entonces ahí los sacamos y este es el resultado están los cupcakes este se les salió un poquito el marcal pero el resto, todos quedaron rellenitos y todos quedaron geniales entonces tenemos esta rejilla que es para eso mismo, para que se enfríen los productos entonces quedaron todos, ahí estamos abriendo uno miren que rico miren que rico quedó, que bonito parece que encuentro alguien que pueda ayudarnos están deliciosos estos cupcakes o sea, lo que vamos a abrir ahí, le quedamos a tomar un sesito ahora, así que ahí, está bien pero funciona, funciona la maquinita este aquí se devolvó un poquito el mujer pero da lo mismo y así van todos claro, muy rico ya, como rellenamos el cupcake tenemos que hacer un agujerito en la parte del centro y se le echan más aire nos vimos adelantando con el tequila y así van, pues le va a tener agujerito una vez, vea ¿qué ha pasado compadre? tranquilo, la maquinita está ahí ¿es que necesita como una O? eso, eso es mi... ¿y eso no tiene a mi papá o qué? ¿qué es, mamá? 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 necesito darle una razón a la viagua no me diga sí, dígale que si quiere que yo pelee perfecto yo voy a pelear pero que haga lo que a mí se me da la gana si le tiene ¿y usted cree que yo iré a hablarle a la jefa que tiene ese tonito? dígasele usted frente, hermano y ahí va a ser otra pregunta ¿dígame? ¿qué ha pasado con Carlos? y así lo van rellenando de uno a uno la encendera de los caritos y le echan manjar